Prepárense porque el día de hoy se esperan lluvias torrenciales en varios estados del país. Nada más y nada menos que cuatro estados se verán severamente afectados por estas precipitaciones, siendo Veracruz, Tabasco y Oaxaca los más impactados. Les recomiendo suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación que se avecina. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en las zonas afectadas de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Recordemos que ayer los remanentes del ciclón tropical John generaron lluvias extraordinarias en el occidente del país, pero hoy su interacción con otros sistemas provocará un panorama aún más complicado. Además, las comunidades ya están reportando acumulación de lluvia parcial desde temprano el día de hoy. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daré todos los detalles sobre este panorama meteorológico. Este sábado 28 de septiembre, México enfrenta condiciones climáticas adversas debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos que afectan distintas regiones del país. Actualmente, hay tres sistemas activos que influyen en el clima de hoy, siendo los remanentes de la tormenta tropical John el principal sistema, que ahora se encuentra sobre el centro y sur de México. A diferencia de ayer, cuando el ciclón tropical John impactaba directamente en el occidente mexicano, hoy nos encontramos con los remanentes de John, que junto a otros sistemas continúan afectando al territorio nacional. Los estados más afectados son Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se esperan las lluvias más intensas. Michoacán, Guerrero y Puebla también enfrentarán condiciones severas debido a las precipitaciones. Se prevén lluvias torrenciales en los estados mencionados, con eventos de lluvia muy fuerte en otras regiones del occidente, centro y sur del país. En Michoacán, localidades como El Aguacate y Tancitaro podrían experimentar inundaciones. En Chiapas, Villa Las Rosas y Cocoyambo se preparan para anegamientos. Guerrero no se queda atrás, con Tecuanapa recibiendo abundantes lluvias que podrían generar anegamientos en las calles. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también serán impactadas por estas lluvias. Se esperan vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del norte y noroeste, así como viento del norte en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Las rachas de viento más fuertes se sentirán en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, aunque no se han especificado localidades con eventos significativos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 a 45 centígrados en estados del noroeste, como Baja California y Sonora, mientras que otras regiones del norte y sureste experimentarán temperaturas de hasta 40 centígrados. Localidades como Mexicali en Baja California y Hermosillo en Sonora registrarán las temperaturas más elevadas del país, superando los 44 centígrados. Se reporta lluvia parcial acumulada desde las 8 am en Ciudad Guzmán, Jalisco, según el reporte de Meteorología Zapotlán. Continúen compartiendo información y videos sobre las condiciones meteorológicas a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado por regiones, ordenado por severidad de riesgo. Para la península de Baja California, por la mañana, cielo despejado, ambiente templado y fresco en zonas serranas, con bancos de niebla en el occidente de la península. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en el noreste de Baja California. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la península. En el Pacífico Norte, por la mañana, cielo despejado, ambiente templado a cálido y fresco en zonas serranas, con bancos de niebla en el occidente de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente caluroso, cálido sobre sierras y muy caluroso en zonas de Sonora y el norte de Sinaloa. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora, así como nublado con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en zonas de Sonora. Para el Pacífico Central, cielo nublado durante el día. Por la mañana, lluvias, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas, así como templado en zonas costeras. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado y cálido en zonas de costa. Lluvias puntuales intensas en Michoacán y lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar derrumbes, deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos, todas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 5 a 10 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente frío a fresco, cielo medio nublado con posibles lluvias aisladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado, nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar derrumbes, deslaves y encharcamientos. Viento del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En el centro del país, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla con lluvias aisladas y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas y temperaturas menores a 5 centígrados en zonas montañosas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado, con lluvias puntuales intensas en Puebla, puntuales muy fuertes en Guanajuato y fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos, todas las lluvias con posibles descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente templado y con lluvias aisladas. Durante la tarde, ambiente cálido, con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Para el sur del país, cielo nublado y densos bancos de niebla en zonas altas durante el día. Por la mañana, lluvias aisladas, ambiente fresco y templado en costas. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado y cálido en zonas costeras. Lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias intensas en Guerrero, todas con posibles descargas eléctricas, las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, por la mañana, cielo despejado en el norte y parcialmente nublado en el sur de la región. Bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente fresco, así como frío en zonas serranas, con temperaturas menores a 5 centígrados en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias fuertes y descargas eléctricas en Zacatecas y Aguascalientes, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Durango y lluvias aisladas en San Luis Potosí. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y con bancos de niebla en la región y con temperaturas menores a 5 centígrados en zonas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido y templado sobre sierras. Cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Veracruz, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región.